Rebex Eiza Ça se llama A.R.X. Dar otra cerveza, la barbieza Con todo la power pa dañarle la cabeza Y una nota de esa que si le interesa Champancito, espuma y fresa Baila electrónica, wiki con tonica La nene daddy tiene una cintura bionica Espeita en química, privando en plática Siento un fuego por dentro que la quiere quedar Rock and roll Yo no lo sé bailar Baby, we keep on soda ¿Quién le para la joda? ¿Quién se la va a llevar? Pobre de mí No hablo americano Americano, americano Sorry, baby, we don't speak americano Americano, americano Hey, baby Yo latinoamericano Americano, americano Sorry, baby, we don't speak americano Americano, americano Hey, honey How do you do? Ah, no, si no es que se dice How do you do it? Hablo al joven es que tú no ayudas a nadie Todo mi amor le quise confesar Me no speak english Pero nunca pudimos conversar Porque yo soy Porque yo soy Porque yo soy Porque yo soy Soy latinoamericano I love me Noramericano Sorry, baby, we don't speak americano Canarano Latinoamericano Yo latinoamericano Latino, 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 latino Mami, el único problema y tú y yo es que el español no pongo hasta abajo. Gracias por ver el video.